Venga las frases locas, puro cumbalero, puro cumbalero, puro cumbalero, puro cumbalero Venga, venga, venga Vámonos Pero quiero ver toda la banda encendida esta noche Venga la música, aquí iniciamos Venga las frases locas Esta noche todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar Esta noche suena la cumbia sabrosa Y ahora ya llegó sonidiano en todo Nueva York Ya llegó el lente más cachondo, Juanito en live Sabe, 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 soy Vámonos Mi carnal Marcos en vivo Mi hermano en esta fiesta Papacito Sí Sobadera Ya llegó mi carnal Él es mi nianga Acabrón I love you baby Sí Sobadera Dice Dice Pensar 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 Que ya vamos a venir Ya estamos aquí Poncho Pérez Y Semor Angi Feliz cumpleaños Mario Ortiz Y Semor Lobo La Natalie Es espiniaca Acabrón Marcos Marcos Sobadera Dice Dígan lo que digan Hablen lo que hablen Esta noche Llegó la mera mera Noche Desde Bayor Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Venga Ahí está Gio Spocky Silva Nando Valencia Chespirito Venga 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 Estero Nova El Chiquito Yoki Mister Changas Eveli La Yeli Jacqueline Los que faltaron Inalcanzables De Cora 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 Corazón Echa Lividiana Hoy Mañana Siempre Noche buena Noche santa Acumala No hay la espalda Lo dice la banda Cumanena Saquenodimo Canenas Pinchamaker Spy Miki Guasos Michael Janker Wither Puro pinche Cumanero Hoy Mañana Siempre Pinchamaker Spy Subadera Ajá Subadera Bailen todo Algún día Moriremos Cuento que eso pase Siempre seré Mister Travieso De puro 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 corazón La famosa Chicana De Maroquino Junior Teno Cazador Latino Teno Llamador Esteban Mi atriz Variante Cusodi El oso de Cuis de Bayor Venga 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 por acá Mirosas Abraham Zaragoza Brian Dema Romero Y Melisa Y Saura Campis Luis Xero Con palazos Queremos escuchar Nuestro chinglón Con sonido Con más de gracias Los tremendos De la rumba La que representa En diñense Mario Ortiz Y Somor Novo Amor, 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 Amor La sangre sonidera Todo mi chamaco soy Chobadera Entre cables y bocinas Comala vino Con su cabida Ya llegó la chiquis La plaquita Puro guerrero Chobadera Echale sabor Para el más victorioso sonido Gigante Hasta la victoria De Chango Targo Yorgo Chilón Melón Pelusa S. Marrus Con palazos Inquieto Vázquez Mi carnal Puro Magnífico De la cumbia Puros inalcanzables Del sabor Bailen todos Chobadera Hay un ritmo tan sabroso Y que muevan la pollera Porque viene bien sabrosa Hay que chobadera Dice un gusto Un placer Estrechar tu mano Por primera vez Hoy mañana Siempre De espectáculo Alejandro Vílez Vamos a reconocer Tus humildes seguidores Toñitos San Antonio De Gei Toma Guerrero Toma Guerrero Comalaza Parral Siempre con quien S.A.E. Llego a mi Mi princesa Alexa Para Eliana Lola S.A.E. ¿Qué sabor?